Auspicio Cultura Rec, librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar con un escritor que es un referente en lo que tiene que ver con trabajar la música desde un punto de vista muy serio, muy profesional y además acaba de publicar por supuesto un libro que es lo que nos convoca esta tarde el libro se titula Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo estamos hablando de Sergio Pujol y siempre es un placer charlar con él Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes ¿Qué tal Luciano? Buenas tardes, gracias por la presentación No, por favor Sergio, el gusto es mío y bueno, vamos a charlar un poco de este libro que seguramente te llevó muchísimo trabajo pero que bueno, por estos días estás recogiendo un poco los aplausos de ese laburo y bueno, las mieles de ese trabajo. Contame un poquito desde cuándo hace que estabas trabajando este libro y cuál fue el germen de esta obra Mirá, la primera parte de la pregunta te la puedo responder con bastante precisión yo no sé tres años y medio, casi cuatro no bien terminé mi libro anterior el año hartó, Rocky Política en el 73 presenté como proyecto de investigación en el CONICET que es la institución, la agencia de investigación que banca buena parte de mis laburos un proyecto vinculado a Gato Barbieri, la identidad de un músico argentino de jazz en el mundo una cosa así, era el título del plan de trabajo, el proyecto de trabajo la otra pregunta es un poco más complicada de responder, un poco más difícil de responder la figura de Gato Barbieri ha rondado mi vida desde que empecé a escuchar música con cierta tensión de acuerdo a que un Eduardo, un último amigo, tenía un disco de Gato que se llama Chapter Two que fue grabado en Buenos Aires en 1973 y una parte en Buenos Aires y otra parte en Brasil y iba de acá para allá con el disco, nosotros escuchábamos rock como la mayoría de los jóvenes allá por 1974, 75, que tenía solo 15 años y me llamó mucho la atención en primer lugar la tapa, este tipo vestido de negro con gafas, con un sombrero un poco extravagante el look, el instrumento, porque todos estábamos copados con la guitarra eléctrica el instrumento era un saxo y si bien teníamos algunas referencias de que era un saxofonista de jazz como la mayoría de los saxofonistas que venían de la escuela del jazz cuando poníamos ese disco en el winco, en el combinado Ranzer no sonaba muy jazzístico, se escuchaban ritmos folclóricos del noroeste argentino sobre todo era una cosa muy rara, muy extraña y además daba la impresión de que todos estaban improvisando al mismo tiempo y cada dos por tres se escuchaba la voz de Gato Barbieri alentando a sus músicos y un sonido abrasivo, muy caliente, muy intenso esa fue la primera noticia que yo tuve de Gato Barbieri después bueno, por supuesto con los años empecé a investigar un poco más cuando en el 92 publiqué Jazz al Sur, le dediqué un capítulo ya sabía más o menos bien los recorridos que había hecho desde que dejó la Argentina en 1962 pude contextualizar aquel disco que fue mi, digamos, mi ventana al mundo de Gato Barbieri y en el año 1996 para el suplemento Radar de Página 12 me pidí, en ese momento lo dirigía su fundador Juan Ford gran y querido escritor me llamó un día por teléfono no usábamos celulares ni mucho menos Whatsapp para decirme por qué no lo entrevistaba Gato Barbieri que estaba viviendo en Nueva York que me fuera al diario al día siguiente y que le hiciera las llamadas de allá y bueno, por supuesto con mucho entusiasmo me fui a Página 12 que en esa época estaba en la Avenida Belgrano y le hice una entrevista muy complicada porque él estaba por irse a tocar a Blue Knot un club muy prestigioso de jazz de la ciudad de Nueva York en el que trabajó durante varios años los últimos años de su vida tocó generalmente allí además me enteré en el transcurso de la entrevista que era tartamudo o que estaba superando con muchísima dificultad la tartamudez que lo acompañaba desde la infancia un dato que me llamó mucho la atención y que por supuesto fue bastante productivo a los fines de investigar su vida un tartamudo que se da cuenta que puede expresarse a través de un instrumento de viento sin ningún tipo de limitación pero digo que fue una entrevista complicada porque las respuestas no me parecían demasiado interesantes daba la sensación de que él estaba en otra cosa que estaba como en otra dimensión hacía poco había muerto su mujer de toda la vida Michelle, una vitalo argentina fundamental en su trayectoria internacional y además bueno, se tenía que ir a probar sonido y a tocar hice lo que pude con esa nota salió publicada finalmente en el suplemento Radar y ahí quedó pasó el tiempo abordé otros temas el jazz siempre ha sido mi género musical favorito y siempre vuelvo al jazz mejor dicho nunca me alejo demasiado del jazz y después de haber hecho el año de Artó que dicho sea de paso incluye en la referencia a Gato porque una de las actuaciones más importantes para la carrera de Gato se produjo en Buenos Aires en 1973 en el Teatro Municipal General San Martín bueno ahí dije ¿por qué no? yo ya había escrito la biografía de otro músico argentino de trayectoria internacional el guitarrista Oscar Alemán pero claro Oscar estuvo en los años 30 en Europa tuvo una trayectoria brillante pero volvió cuando empezó la segunda guerra mundial y nunca más volvió a salir entonces la etapa internacional de Oscar Alemán es como un capítulo aparte dentro de una trayectoria que se dio fundamentalmente en la Argentina en los años 40 y 50 lo de Gato era un desafío completamente diferente es como si me hubiera sentado a escribir no sé una biografía de Sonny Rollins de Michael Breck o de Joe Henderson de un músico internacional que pasó mucho más tiempo de su vida fuera de la Argentina que acá y que en un momento determinado se convirtió en una verdadera superestar entonces eso por un lado era atractivo y por otro lado era un enorme desafío sobre todo cómo vincularme con las fuentes cómo hacer el tipo de trabajo biográfico que a mí me interesa trabajar es decir con entrevistas con fuentes de primera mano lo posible estar en los lugares donde estuvo el biografiado y encima la pandemia o sea que fue en ese sentido un arma a doble filo porque me impidió viajar a los lugares que yo ya había pensado ir pensaba ir a Nueva York a París a Roma pero al mismo tiempo me facilitó el acceso vía telefónica o Whatsapp o Mail con un montón de músicos que por razones obvias estaban encerrados en sus casas sin poder salir entonces me di algunos gustos como estar por ejemplo medio hora hablando con Lalo Schiffrin desde Burberry Hill o hablar con Franco D'Andrea o Enrico Rava músicos italianos que según ellos mismos me contaron se dedicaban al jazz un poco por el aliento que les brindó en su momento Gato Barbieri así que fue un trabajo realmente fascinante muy arduo muy arduo y bueno y ahora como decís vos estoy un poco más tranquilo disfrutando de esta etapa tan particular que es ver el libro mío en las librerías y bueno y esperar ansioso las primeras devoluciones de los lectores es verdad vos sabés que justo te estaba por preguntar sobre las fuentes y bueno ahí me respondiste alguna de las de las más importantes obviamente que me gustaría que me cuentes algo todavía no tuve la suerte de leerlo al libro hace unos días que está en la librería Lalo Schiffrin por ejemplo obviamente me imagino que con Lalo Schiffrin abordaste todo lo que fueron la década del 60 finales de los 50 y 60 en Buenos Aires exacto y reconstruir esa época es alucinante sí y un poco antes también porque en 1956 Lalo volvió de un viaje de estudio en París y formó una orquesta una gran orquesta de jazz que bueno ocupó un lugar central en la historia del género en nuestro país donde había grandes solistas y el más grande de todos era un joven rosarino de apenas 22 23 años que en ese momento tocaba el registro alto el saxo alto él había empezado a estudiar clarinete en Rosario de Niño había perfeccionado un saxo en Buenos Aires con un profesor francés Herbier y ya para 1955 1956 ganaba las encuestas que hacían las escasas publicaciones yaceras de Buenos Aires así que cuando Lalo lo convoca para la orquesta ahí se produce una combustión fantástica porque Lalo Gifrin bueno es obvio lo que voy a decir ya en ese momento era posiblemente el músico argentino de jazz más importante tenía una sólida formación al poco tiempo deshace su orquesta para irse a tocar con Dizzy y Lésperos a los Estados Unidos Gato se queda un tiempo más acá y hay un capítulo en el que yo hablo de esa relación a partir de lo que me contó Lalo y otras cosas que pude investigar incluso con otros integrantes de la orquesta como Pichón Grisiglione un saxofonista también santafecino muy amigo de Gato que me brindó todo su testimonio y más gente también vinculada a ese capítulo tan lindo del jazz en la Argentina la orquesta Lalo Gifrin y lo que te contaba es que en un capítulo yo hago una especie de contrapunto entre dos tipos que conquistaron el lugar más alto digamos en el jazz y en la música popular internacional haciendo cosas muy diferentes pero con muchos elementos en común por ejemplo el cine ambos del cine ambos descoyaron haciendo bandas sonoras de película Gato hizo varias pero una sola le dio una fama enorme la banda sonora de Último Tango en París Lalo se dedicó y se especializó en música de serie empezando por por supuesto por Misión Imposible y muchas más Lalo es compositor director arreglador no tanto solista aunque es un excelente pianista y Gato en cambio siempre fue un gran improvisador un gran solista y su figura siempre ha sido mucho más solitaria y en algún punto incluso reservada y misteriosa que la de Lalo Gifrin que es un tipo mundano que se da con todo el mundo y que te habla de Chris Edwin como si fuera su hermano prácticamente resultó muy gracioso y al mismo tiempo emocionante escuchar la galería de nombres célebres que pasan por digamos por el relato de Lalo Gifrin que los cuenta con la absoluta naturalidad dos personas muy diferentes que desarrollaron trayectorias que tienen algunos puntos en común y son los únicos dos músicos argentinos por lo menos del siglo XX después en el siglo XXI la cosa cambió bastante que rápidamente lograron una inserción en la escena racística internacional y que figuran digamos en los puestos más altos fueron a competir a las ligas mayores y realmente les fue muy bien a ambos haciendo cosas bastante diferentes ni hablar ni hablar estaba pensando en el cine obviamente bueno nombraste lógicamente el último tango en París esa banda sonora emblemática que hace el gato de la historia que vincula a cómo llega a componer esa obra pudiste encontrar algún dato que no estaba accesible digamos profundizando en aquella obviamente historia que lógicamente lo hace una de las personalidades del siglo XX si hay un capítulo que posiblemente sea el más atractivo para el que no está muy metido en el mundo del jazz que se titula tercer mundo Nueva York último tango en París porque en 1969 gato graba un disco seminal en su carrera que se llama justamente The Third World el tercer mundo y es el primer disco en el que fusiona ritmos formas melodías sudamericanas con el free jazz es un disco fantástico es uno de los dos o tres grandes discos de él y marca un giro hasta ese momento él era un muy competente solista de free jazz y bastante solicitado por algunos grandes músicos pero no tenía digamos una gran personalidad en términos interpretativos y compositivos o sea que ese cambio se hace en el 69 y por supuesto eso llega a oídos de Bertolucci que lo conocía muy bien a gato porque la mujer de gato michelle había sido asistente de dirección de Bertolucci en una de las primeras películas del director italiano antes de la revolución que dicho sea de paso cuenta con un fragmento en su banda sonora interpretado por gato barbieri así que todo decanta en esa dirección la investigación referida a ese punto a mí me permitió de alguna manera rebatir algunos mitos y leyendas que había sobre el tema por ejemplo la idea de que el compositor elegido originalmente había sido Piazzolla y que luego por diversas circunstancias había recaído el trabajo en gato barbieri nada más alejado de la realidad en todo momento Bertolucci pensó claro en todo momento Bertolucci pensó en gato barbieri insisto porque se conocían y porque tenían el nexo común de michelle y porque además gato siempre fue absolutamente cinematográfico después del ya en su vida fue el cine había trabajado en bandas sonoras en argentina con Rubén Barbieri con Sergio Mianovic había trabajado incluso en la banda sonora del perseguidor el cuento de Cortázar llevado al cine por Osías Wiresky interpretado por Sergio Renal las partes de saxo que supuestamente tocaba al personaje de Renal eran dobladas por gato barbieri así que hay una relación había una relación muy estrecha que se va a profundizar en contacto con un momento brillante del cine italiano esa época de Pasolini con el que también trabajó gato la época de Fellini bueno es el gran momento del cine posterior al cine italiano posterior al neorrealismo entonces lo que sucedió realmente espero no estar espoleando demasiado el contenido del libro es que hacía falta un arreglador y un instrumentador porque gato era instrumentista solista componía bastante tampoco fue un extraordinario compositor básicamente fue un gran improvisador pero faltaba alguien que digamos las ideas musicales de gato las llevara al plan orquestal y ahí es donde aparece la propuesta de a Piazzolla Piazzolla evidentemente hasta donde yo pude averiguar se sintió un poco celoso porque el rol principal había recaído en en gato Barbiri que dicho se le pasa un gran admirador de Piazzolla y se conocían de los clubes de Buenos Aires antes de que ambos iniciaran una trayectoria internacional entonces se le pidió el arreglo pidió una cifra muy alta y finalmente bueno ese trabajo recayó en Oliver Nelson un excelente saxofonista y arreglador de jazz y ahí se armó una pequeña gran polémica que duró varios meses bueno yo ahondo bastante en eso no porque me interese fisgonear digamos necesariamente en las polémicas sino porque es un momento muy particular de la música de ambos Piazzolla buscaba a principios de los 70 posicionarse a nivel internacional irse a vivir a Italia y posiblemente esa polémica le dio un poco más de prensa a lo mejor allá la verdad es que en 1972 cuando se filma y estrena la película era en el mundo era posiblemente más conocido Gato de Arvieri que Piazzolla claro y es interesante porque además hay una suerte de disputa respecto al sentido de la tanguidad de lo que era tango y en ese sentido ambos tenían razón Piazzolla decía la música de Gato no es tango es como una especie de tango for sport cosa que es cierto pero también es verdad que la película de Bertolucci no necesitaba el tango de Piazzolla ni necesitaba tampoco un pacto de fidelidad con la identidad tanguera porteña porque no sé si has visto la película hay una película donde hay una especie de digamos de atmósfera de un tanto decadente asociada a cierta forma digamos de entender el tango muy a la francés o muy a lo europeo entonces esa música que tiene una gran sensualidad y una gran belleza funcionaba perfectamente en el film de Bertolucci y bueno como te digo necesitaba alguien que se hiciera cargo de la de la instrumentación hubiese sido realmente muy lindo verlos trabajar juntos ¿no? cosa que bueno lamentablemente no sucedió es una anécdota hoy quizá un poco simpática pero a mí me sirvió un poco como disparador para ahondar un poco más en en cuáles eran los las discusiones y los debates artísticos musicales que que se vivían de un modo muy apasionado dicho sea de paso a principios de los años 70 ¿no? en la Argentina y también en Europa claro claro no 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 súper súper interesante y además claro cómo se iban posicionando en el campo de la música internacional estos dos colosos argentinos exactamente que obviamente son quizás los dos más importantes que tuvo el país en el siglo XX y que marcaron un poco la música obviamente que influyeron en todo el mundo con su música digamos y que conmovieron por supuesto ocupa lugares diferentes ocupa hoy la música de Piozola es mucho más conocida y respetada que la de Gato Barbieri sin ninguna duda ¿no? es un compositor de una enorme estatura internacional sobre todo porque fue un extraordinario compositor ¿no? y además porque más allá de las discusiones un tanto tontas digamos que se que se dieron en los años 50 y 60 respecto al sentido tanguero de su obra es un artista absolutamente identificado con la música de Buenos Aires con el Buenos Aires Moderna cosa que no pasó con Gato y eso también me parecía muy interesante como Gato se construyó un lugar absolutamente propio casi solitario inclusive porque digamos él no pasó demasiado una digamoslo así subcultura musical cuando se lo quiso asimilar al Latin Jazz y de hecho se lo premió poco antes de su muerte con un Grammy a la trayectoria y se lo ubicó dentro del Latin Jazz él siempre mantuvo una posición un tanto reservada sobre el Latin Jazz porque el Latin Jazz está más vinculado al digamos a la música de raíz rítmica afro-caribeña o afro-cubana la música que escuchábamos de Cortina antes de empezar esta conversación sí efectivamente se lo puede considerar dentro del Latin Jazz si no me equivoco está en el disco Viva Mileno Zapata en el capítulo número 3 porque a partir del 71 empieza del 73 perdón empieza una saga de discos que se llaman Chapter Chapter 1 2 y 3 y es justamente el único trabajo y es uno de los mejores trabajos hechos con un arreglador cubano-americano llamado Chico Farrell que es una de las grandes glorias del Latin Jazz ese es un disco de Latin Jazz pero en líneas generales lo que hacía Gato era digamos abordar digamos tradiciones musicales y culturales que habían quedado un poco relegadas dentro del Latin Jazz que se forjó en realidad entre Cuba Puerto Rico y los Estados Unidos ¿no? la mirada que tiene Gato Barbieri de lo latino tiene más que ver con Sudamérica e incluso con Brasil país que amaba profundamente y cuya música conocía al dedillo que con ese eje tan rico como digamos como espacio de insumo rítmico que ha sido siempre el Caribe para la historia del jazz ¿no? así que eso también me pareció interesante ¿qué tipo de digamos qué clase de latino fue Gato Barbieri con un apellido de la Baja Italia descendiente de invirantes italianos un argentino un porteño un rosarino aporteñado que viaja primero a Italia después se va a París y después se va a Nueva York ¿no? y que nunca deja de ser una figura un tanto inescrutable para para todos ¿no? al mismo tiempo que nadie podía dejar de rendirse frente a su enorme talento musical es verdad es verdad estaba pensando vos sabés que cuando hablabas de lo inescrutable y de lo de lo por ahí imposible de 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 tomar cuando lo suman a calle 54 queda raro su su participación ¿no? Exactamente como que no pertenece a toda a todo lo que Trueba a todo el colectivo de músicos que Trueba junta ahí ¿no? y el propio Trueba lo dice en el propio en la propia película Trueba es un gran conocedor del latin jazz y se nota que también de la música de Gato Barbieri y con mucha astucia lo vincula un poco al mayo del 68 ¿no? él dice que es como el último exponente de una época de revoluciones o de utopías revolucionarias y esa idea de radicalizar la música o de darle a la música un determinado sentido político en realidad estaba ausenta en el latin jazz suele estar ausenta en el latin jazz el latin jazz no es una escena particularmente politizada y la música de Gato lo es pensemos que uno de los grandes discos está dedicado a la memoria del Che Guevara que se llama Bolivia así que en ese sentido bueno y además la escena digamos la secuencia de Trueba con Gato Barbieri y Gato en un Mateo dando vueltas por el centro del parque una tarde helada de muchísimo frío ¿no? es una figura insular la de Gato está un poco digamos fuera de foco en esa película pero de todos modos cuando viene su número musical es uno de los más excitantes de toda la película eso siempre pasaba con Gato no, no, no ni hablar ni hablar ni hablar Sergio bueno que la verdad que nos quedaríamos escuchándote horas porque la verdad que es apasionante la historia y todo lo que se puede pensar en función de la historia y la música de Gato Barbieri sin lugar a dudas una de las figuras claves del siglo XX en materia cultural y nuestra por supuesto y bueno que nos permite pensar muchísimas cosas bueno lo veníamos hablando meternos en la historia del cine en la historia del Buenos Aires de la década del 50 y del 60 bueno y en la gran historia del jazz obviamente que un argentino que ocupe ese lugar en la historia del jazz no son muchos exactamente es así bueno gracias por la nota Luciano un gran abrazo a vos y a tus oyentes Sergio un abrazo enorme hablábamos con Sergio Pujol autor de Gato Barbieri Un sonido para el tercer mundo obra que recomendamos desde acá desde Cultura Rec un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo